Ya están disponibles las primeras versiones Alpha de Odu 13, y en Moldo Interactive nos hemos puesto a probar e indagar las nuevas funcionalidades. Por supuesto, no será imposible listar todo lo que trae Odu 13, pero trataremos de mencionar aquellas funcionalidades que creemos más relevantes. Que de nuevo en Odu 13. Empezamos. Versión nueva, nuevos módulos, como es habitual. La versión 13 de Odu incluye algunos módulos Enterprise que pasan a Community, como por ejemplo Form Build, el cual permite crear formularios con los snippets. Sell Coupon, que permite crear cupones de descuentos. Y Promotion, con el cual se podrán crear promociones para el e-commerce. Del mismo modo, se presentan nuevos módulos, como es el caso de Skill Management, un módulo para agregar habilidades, ya sea idiomas o capacidades técnicas al perfil del empleado o usuario de Odu. Y Filed Service Management, una app que promete ser útil a la hora de manejar los campos de Odu. Nuevos widgets para los campos. Many2One Barcode, un widget para los campos Many2One que solo funciona con la aplicación móvil oficial de Odu. Permite abrir la cámara para poder escanear un código de barras y así crear o buscar una referencia con dicho código. Para los que no utilicen la versión Enterprise, a lo mejor puedan sacarle provecho a nuestra propia app de código de barras. Por otro lado, se introduce el widget Signature, widget para los campos tipo Binary. Permite cargar la imagen de una firma con cifrado digital para ser usada en reportes con Odu Studio. Se podrá utilizar además como sistema de seguridad donde una firma sea necesaria para continuar con alguna operación. Así como la versión 12, la versión 13 parece enfocarse en muchas mejoras a nivel funcional. El JavaScript se cargará con Lazy Loading, lo cual ahorra tiempo en carga de sitios web muy grandes. Por otro lado, hay una idea de reemplazar WKHTML tu PDF por Chrome Headless, lo cual no solo será un gran ahorro de procesamiento por parte del servidor, sino que además mantendrá actualizado con los últimos estándares. Aunque sobre esto aún no hay nada implementado, Odu ha confirmado que quiere dar el salto y dejar WKHTML tu PDF en el pasado. Por último, se nos presenta la introducción de ChatJS para la generación de gráficos, lo cual promete no solo mejorar el rendimiento de los mismos, sino generar un sistema gráfico superior al actual. Pese a ser similar a la interfaz de Odu 12, se presentan algunas features nuevas de la interfaz en Odu 13, como por ejemplo la chat interna permite agregar el estado no disponible. Hay un nuevo perfil para usuarios y empleados, sumado a una nueva interfaz. El editor HTML soporta la creación de checklists. Nos permitirán agregar temporalizadores a las encuestas y en las órdenes de producción. Por fin podremos agregar videos y no solo imágenes en la vista de productos del e-commerce, y se ve muy interesante el nuevo panel de búsqueda integrado a Kanban. Sin dudas mejoras necesarias para los tiempos que corren. Como siempre, muchos backfixes y actualización de dependencias, de entre las que destaca J. Kerry, la cual pasa a la versión 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!